Rafael Hernández, Yainer Antonio Atencio y Hamer Chávez, a quienes la policía los presentó como si fueran unos delincuentes, calificaron de falso positivo este acto, puesto que lograron demostrar la procedencia legal del dinero que portaban como comerciantes y el arma para su seguridad. CNC Noticias Mayupar dialogó con los supuestos acusados. Pues nosotros al fin y al cabo solucionamos el problema llevando la documentación necesaria para que se aclararan los hechos y salimos reportados en las noticias del día de ayer 23, como si fuéramos cualquier clase de delincuente, donde estamos hoy aquí en CNC Noticias tratando de que se nos limpie nuestro buen nombre, porque somos personas de bien, yo soy una persona que toda mi vida he sido trabajadora, nunca nadie me ha visto delinquiendo y son de pronto lo que las amistades, los conocidos se puedan estar creyendo en la mente, entonces estamos dando la cara a las tres personas que nos capturaron, que quedamos en libertad ayer mismo, para que nos hagan el favor y de pronto no estén pensando lo que no se debe pensar de las personas de bien. Los hechos sucedieron que íbamos en la salida de Becerril y nos paró la policía, nos encontró la suma, la cantidad de dinero y un revólver calibre 38, el cual yo lo llevaba para mi protección a base de la cantidad de dinero que yo llevaba, porque como está hoy en día el país la delincuencia, pues uno también debe de llevar de pronto para cuidarse uno físicamente, de los ladrones, de cualquier persona que le pueda poder hacer daño a uno, tanto física o moralmente a uno, entonces lo que aclaro es lo siguiente, yo soy transportador de materiales de arrastre, tengo volquetas y tengo diferentes obras donde he hecho los materiales que acreditan mi trabajo y mi buen nombre. Pues que se demostró él ante la policía que la plata era legalmente, o sea, se certificó y se llevó pruebas que la plata era legalmente y que no era él. El dinero que la policía nos encontró es un dinero de bien, no era nada de nada, ni era de bien, sino mostramos los papeles, todo, y salió normal y quedamos en libertad ya, pero no es como las cosas que ellos pensaron ni nada, gracias a Dios estamos en libertad, ni demoramos como ellos dicen, si se aclararon los hechos y las cosas que dijeron en la prensa que estamos debajo de un juez de custodia no fue así. Señalaron finalmente que con esto dejan limpio su nombre como personas de bien. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán, y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad, ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano, contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas, y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo, traslados a nivel nacional, ubícanos en la carrera 17A número 1572, o comunícate a nuestros celulares, 304-523-3319, 300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO.